Mi nombre es Yanina, él es Maximiliano y Kiara es la otra integrante con la que viajamos. Contanos un poquito, ¿de dónde son? ¿Cuándo salieron? ¿Y cuál es la perspectiva de viaje? Sí, salimos los primeros días de diciembre, salimos del conurbano bonaerense de Buenos Aires, somos de Montegrande. Empezamos bajando hacia el sur, nuestra idea es justamente quedarnos y vivenciar lo que el pueblo nos da, el lugar nos da. No tenemos un destino fijo, ni estadía, fecha de estadía. Vamos hacia el sur, nuestra idea es llegar hasta México, pero sin planes, o sea, no un lugar punto fijo nunca. ¿Cuánto hace que están viajando? Van a ser dos meses, exactamente, son dos meses, venimos, ahora en Esquel estamos una semana y esperamos que haga una semana más porque nos tratan muy bien, ¿verdad? Bueno, eso te va a contar. Sí, sí, exactamente, estamos muy felices con todo esto y bueno, trabajando un poquito para poder solventar el viaje y en dirección al sur, esa es la idea. Cuéntenme del vehículo en el que se trapo. Sí, bajamos en una Volkswagen Transporte del año 2000, la encontramos abandonada, le hicimos el motor nosotros, la parte de adentro está toda reciclada con materiales nuestros, le pusimos dos paneles solares, así que somos autosustentables en ese sentido, viajamos también con tanques de agua, así que nos manejamos bien sin necesidad de parar ni un camping. Hola, yo soy Carolina, nuestro proyecto se llama Viajar Modeón. Bien, contame de dónde vienen, de dónde son ustedes y cuál es el proyecto de viaje. Bien, somos de Rosario, hace cinco meses que estamos viajando, fuimos por la ruta 3 hasta Ushuaia y ahora estamos subiendo por la ruta 40 y bueno, nuestro destino final es México. México, bueno, y cómo han sido recibidos aquí en Esquel, cuánto tiempo hace que están y cuánto tiempo piensan estar. Y hace diez días que estamos acá en Esquel, la verdad es súper lindo, fuimos a la laguna La Zeta, que es hermoso, y bueno, y nos queda pendiente el Parque Nacional y Trevelin para ir a visitar, que hermoso también, muy lindo. O sea que por unos días más van a estar aquí, contanos qué es lo que están ofreciendo hoy aquí en esta Esquel. Y bueno, nosotros hacemos velas de soja, pulseritas, portasaumerios, saumerios y bueno, y tenemos unos aritos que también los encarzamos nosotros y bueno, hay unos llaveritos también. ¿Cosas que ya sabían hacer o que fueron aprendiendo a hacer durante el viaje? En realidad todo lo aprendimos a hacer porque nosotros los dos trabajábamos en oficina, así que teníamos cero artesanía y bueno, y el viaje también nos fue llevando a aprender a hacer otras cosas, a reinventarnos y bueno, en lugares donde por ahí no se podía vender, vendíamos agua caliente, alfajorcitos y un montón de cosas, pero bueno, siempre bien para poder solventar el viaje. ¿Cómo fue esa decisión de largar la oficina y salir a la ruta? Y es que en realidad llegó un momento en que nos preguntábamos de por qué solo con 15 días de vacaciones al año no te alcanzaba para recorrer todo lo que uno quiere conocer y aparte a todo el mundo le gusta viajar, es lo más lindo del mundo. Y bueno, y dijimos, che, si dejamos todo y vamos a viajar y bueno, y vemos cómo vivían otros viajeros, que funcionaba, que se podían solventar y bueno, y empezamos a buscar un vehículo hasta que apareció nuestra cumbancha. ¿Cómo fue organizar esta feria rodante en la que están formando parte aquí ahora? Y esto fue re loco porque la verdad que gracias a otros chicos también que entre todos fuimos a hablar a la oficina de producción para que nos dejen estar en la feria porque en el puesto de artesanos ya estaba todo ocupado. Y bueno, y nos pudieron dar un espacio, nos dieron toda esta cuadra para nosotros, así que bueno, re contentos de poder participar y bueno, que nos hayan dejado este lugar. Gracias.